Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes a todos y todas. Hoy, con la aprobación de estas iniciativas, Quintana Roo da un paso más hacia la protección de los derechos humanos de las personas, que por diversas circunstancias tenían obstáculos legales y administrativos para llevar a cabo de manera ágil, expedita y sin mayores complicaciones un cambio de sexo y de nombre en su acta de nacimiento. Las reformas que hoy se aprueban en el Código Civil del Estado nos permiten avanzar de manera importante y trascendente en un tema que no era posible retardar más en su atención, pues los cambios sociales que vivimos tienen mayores exigencias y requieren actualizar y armonizar su marco jurídico a las nuevas corrientes de convivencia entre todas las personas. Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, celebro mucho que se haya alcanzado el consenso para brindar a las personas que así lo deseen, obtener la expedición de una nueva acta de nacimiento en el ejercicio libre de asumir una identidad de género diversa a la que primigeniamente adquirió. Por ello, felicito a los diputados y diputadas de esta legislatura por haber aprobado dicho dictamen que indudablemente constituirá un hito en la vida de muchos y muchas quintanarroenses. Así también, quiero agradecer de manera especial a Jan Novak de Playa Pride, Roberto Guzmán Rodríguez de la Asociación Civil Red Positiva y a Edgar Mora Ucán, ser portadores de las voces que fueron escuchadas sobre estas iniciativas. En el ejercicio del Parlamento abierto, gracias a todos y todas las personas que participaron en el foro para conocer y extender más sobre la importancia de promover estas iniciativas y también a las autoridades que nos acompañaron en este proceso. Al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, al licenciado Ángel Isidro Quintal Quintal, magistrado supernumerario de la Primera Sala Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, a la licenciada Heidi Patricia Torres Carrillo, directora general y oficial central del Registro Civil del Estado de Quintana Roo. Lo más importante también en este día es reconocer a diputadas y diputados de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos con quienes coincidimos en la urgente necesidad de dictaminar estas iniciativas. Muchas gracias diputada Roxana Lili Campos Miranda, diputado Edgar Gasca Arceo, quien también fue promovente y en todo momento tuvo siempre la disposición de trabajar de la mano y tomar de ambas iniciativas, tanto la que él presentó como una servidora, los mejores elementos para construir una adecuada para Quintana Roo. Al diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, a la diputada María Cristina Torres Gómez, al diputado Roberto Herales Jiménez, a la diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, al diputado Hernán Villatoro Barrios, al diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, y a la diputada María Fernanda Trejo Quijano. Muchas gracias.